¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Ya me conocéis, soy Anita Dinamita Por aquí te irán apareciendo mis redes sociales Acaba el verano y dices Venga, vale ya de ser un flojo de la vida y voy a hacer deporte Genial idea Pero yo hoy te traigo 5 remedios naturales Una pelusa Para que al día siguiente no seas Robocop Porque puede ser que no hayas movido el hopo o el higo Y yo no hay Y dices, voy a morirme Sí, vas a morirte, pero con estos remedios no te vas a morir tanto Te vas a morir menos Las agujetas son micro roturas que se producen en los músculos cuando haces ejercicio físico intenso O como te acabo de decir, si llevas 8000 años que no te mueves Ahí te van a salir también Un rollo, pero es así Vale, pues llega el momento que te levantas tú tan decidido de la vida Y dices, venga va, voy a darlo todo Te pones tu ropa, tu zapatilla, tu avión Mentalidad de soy súper deportista Y vas al ataque ¿Qué te recomiendo? Que te tomes un puñado de frutos secos Por ejemplo, avellanas Antes Porque Tienen mucho calcio Y te van a impedir Que te salgan grandes O sea Que tengan unas agujetas importantes Te van a salir más flojitas Súper importante Cosa que yo no hago Muy mal, Arita Muy mal Pero no lo hago Porque como yo lo hago todas las bravas Pues así soy Así soy Y así soy Y así me voy a morir Pero Sería genial Que tú cogieses Antes de hacer el ejercicio físico Y Hicieses estiramientos Antes Y después Porque lo que necesitas es Calentar tu músculo Para que se vayan acostumbrando A ese ejercicio Y hacer estiramientos Cada vez De manera más progresiva Pues más Fuertes Que ya te digo Que yo no lo hago Que yo voy a ir A lo bruto Claro, al día siguiente Quiero pegarme 47 tiros en una pierna Pero bueno El deporte yo ya lo he hecho Pero tú Haz estiramientos No hagas como yo Media hora Antes de empezar Antes de creerte Que te digo yo Yo que sé Algún deportista así De élite Que a ti te guste Que digas Me creo yo ¿Cómo se llama ese Que corre tanto? Que corre muy yo Bueno Ese que corre mucho Que no me acuerdo el nombre Pues antes de eso Cómete un plátano Porque tiene muchísimo potasio O tómate un yogur Porque la fructosa También es necesaria Y ahora sí Te voy a dar Esas 5 soluciones Naturales Para que Eh Tengan menos agujetas Que de verdad Te aseguro Que funcionan Yo Las he probado Como siempre te digo Lo que yo te digo Aquí en mi vídeo Lo que yo te informo Lo que yo te comparto Es porque yo Lo he probado Y a mí me funciona Igual luego tú me dices A mí no Cada cuerpo es un mundo Cada persona es un mundo A mí Me sirve Lo que te voy a contar Son 5 1 Limonada Coges Una cucharada grande De azúcar Eh Medio limón Bueno yo le pongo Un limón entero Eh Media cucharada De bicarbonato de sodio Y lo pones todo Puede ser en medio litro Yo lo hago En un litro entero Porque durante el ejercicio Yo bebo Más de un litro Entonces De todas maneras Tenéis un vídeo En mi canal Sobre bebidas Sodónicas caseras No recuerdo el título Pero es algo así Que yo también Las he probado Y me van bien Pero esta limonada Es muy buena Porque tú te la vas tomando Durante el ejercicio Y te va a impedir Que Te mueras después 2 Zumo De naranja Natural Con piña Si es posible Natural Obviamente Siempre es natural La combinación De la vitamina C Que tiene la naranja Bueno El limón De la primera receta De la limonada También tiene vitamina C Junto con la bromelina De la piña Te va a hacer Que Protegerte un poquito Esos músculos De las agujetas A ver Este zumo Tienes que tomártelo Justo después De hacer el deporte Adentro Esto 3 Agua con hielo Para desinflamar Eso que siempre Se ha dicho De Tengo agujetas Hasta en músculos Que no sabía Ni que existían O tengo agujetas Hasta en las pestañas Pues El hielo Va muy bien Para desinflamar Esa zona Tú no te has dado cuenta Por ejemplo Cuando Algún jugador De fútbol Recibe Un patadón De esos Que dice Dios Lo ha matado Vale Y estáis Ay que me duele Que me duele Pues lo que hacen Es ponerle hielo Pues bien Tú vas a hacer Como ese deportista Como ese futbolista Tú vas a coger Una bolsa De agua Hermética La vas a llenar De cubitos de hielo Y te la vas a poner En la zona Donde Ya te está Molestando Te está doliendo No sé Si haces TRX Por ejemplo Esta zona Te va a doler Un montón El primer día El primero Y el segundo Y el tercero Te va a doler Al principio Luego ya no Dicen que las agujetas Se quitan sobre agujetas Con agujetas Y es verdad Pues te va a doler Mucho esta parte ¿Qué haces piernas? Pues te lo pones En las piernas Donde tú ves Que ya tienes Un pelín de dolor Pues ahí te pones El agua con hielo Te va a desinflamar Muchísimo Y te va a ir súper Cuatro Baño de tomillo Relajante Esto es súper fácil Y súper efectivo Coges Un puñado De tomillo Natural Lo pones En Un litro De agua Hirviendo Y haces como una infusión Lo dejas que repose Ahí un rato Y lo añades A tu bañera Donde te vas a dar Un baño Relajante Un ratito Bueno un ratito Lo que te permita Tu vida ¿Vale? Es Lo que tienes que hacer Es darte tu baño Relajante Con el tomillo dentro Luego te vas a dar Una ducha Calentita Y vas a terminar Con chorro De agua fría Eso es muy bueno Para la circulación ¿Has estado alguna vez En un baño árabe? Aquí en Granada Hay mogollón Te lo recomiendo Firmemente Si vienes Es más Te recomiendo Que vengas a Granada Y veas Granada Bueno pues si vienes Y vas a un baño Árabe Verás que hay piscinas De agua caliente Y agua fría Tú te metes En la de agua caliente Y dices Dios Me voy a bailar viva Porque está hirviendo Y a continuación Te metes en la fría ¿Por qué? Porque eso estimula Muchísimo la circulación Es muy bueno Cuando te duches Terminar con agua fría Para el cuerpo Y para el pelo También que te da brillo Pero bueno Ya ese es otro tema Que me voy a ir yo ya Por los cerros de húmeda Será el cuarto Cinco Masaje relajante Con aceite esencial De lavanda Coges Una cucharada Grande De aceite de oliva Si es de jaén Muchísimo mejor Porque es el mejor aceite Del mundo Y si no tienes aceite de jaén Porque oye No tienes Pues de donde tengas Le añades Cinco gotitas De aceite esencial De lavanda Y con eso Te vas a hacer Un masaje Hombre Si te lo hace alguien Pues mucho mejor Porque obviamente Te vas a relajar más Pero Es que Con ese aceite natural Y ese masaje Vas a flipar Muchísimo Me encanta el aceite de lavanda El aceite esencial de lavanda Me encanta Bueno y el de oliva Me gustan todos los aceites De mejunjeo ¿Vale? Me refiero Para comer de oliva Siempre Always Y dicho esto Solo me queda Animarte A que Empieces A hacer deporte Empieces A hacer ejercicio Si no lo has hecho O llevas mucho tiempo Sin hacerlo Es verdad Que los primeros días Te va a costar Un poquito más O igual Te da como Pereza Yo la verdad Es que Prácticamente Siempre lo hago Por la mañana Porque Por la noche Me activa Muchísimo Entonces lo hago Por la mañana Pero de verdad Te animo a que hagas deporte Porque ya no solo Por tu salud física Sino por tu salud Mental El deporte es muy bueno Para el coco Muchísimo Si tienes ansiedad Te va a quitar Te va a relajar Te vas a sentir mejor Te vas a sentir además Productivo Es decir Estás haciendo algo útil Por ti Por tu cuerpo Y por tu mente O sea que Te animo a que De verdad Haga deporte Y ya sí que sí Me despido Espero que estos Cinco Truquitos Te sirvan Empiezo que Espero que cuando Empieces a hacer deporte Veas este vídeo Y digas Me voy a hacer La limonada O me voy a tomar Luego Ese baño relajante Con el tobillo En fin Espero que te sirva Que me encantaría Que me dejases En comentarios Si lo haces O ya lo conoces O lo ha hecho Alguna vez Como te va Como te funciona Y lo dicho Chicos Me despido Como siempre Pidiéndote Positividad Buen rollo Que le pongas Una sonrisa A la vida Que la vida Es muy bonita Que disfrutes Con cuidado Pero como siempre Te digo también Solo se vive Una vez Nos vemos el próximo día En el próximo vídeo Amores Chao Y To Chau 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 ¡Gracias!